¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Hola, amigos de Radioactiva. Soy yo, Bob Esponja, y les quiero pedir disculpas porque aún no he ido a dejarles el pedido de cangreburgers que me hicieron. Lo que pasa es que los policías de tránsito me detuvieron en circunvalación y andaba vencida la revisión. ¡Pero denme chance, que ya les caigo! ¡Estoy listo! ¡Bob Esponja!